Estábamos viendo los grandes ejes que está manejando la policía que pasan por una reorganización a lo interno, un tema de prevención y evitar que el delito suceda, otro de acción para cuando sucede atacarlo. A esta fecha, no puedo certificarlo, pero puedo decirle que para nosotros fueron sumamente bien. Muchas veces, quiero decirle categóricamente que la institución, bajo ningún punto de vista, ha operado fuera del marco del avión de la vida, solo porque todo lo que está en nuestro alcance, para evitar llegar a la situación. Gracias. Eso es, buscaban a los elementos cuando estaban en su casa, cuando andaban de licencia. Gracias.